Música Música Una cala entre María, pico te ama una papaya, una cala entre María, pico te ama una papaya, se sacaba y me decía, son chiquitas de los palas, se sacaba y me decía, son chiquitas de los palas. Música Música Una mortita, una pala, yo la tengo aquí nomás, una mortita, una pala, yo la tengo aquí nomás, y para allá yo me voy, porque ella me quiere más, y para allá yo me voy, porque ella me quiere más. Música 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 Música